Vamos a ver cómo tira esto A ver si me interesa Vamos a ver 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 Técnicamente Vamos a ver 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 En caso de que sea mi radio, voy a ir al refugio central, ¿vale? Nos reunimos ahí, por si me escucháis. ¿Qué? 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 Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3 No, no escucho, creo No. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 7, 8, 9, 10 Vale, vamos a hacer comprobaciones Tú me oyes a mí, ¿cierto? Sí Vale, vale, vale Hay que hacerse un poco a las radios nuevas Que funcionan un poco Hacía tiempo que no reconocía una radio así, la verdad Bueno, eso. Gracias por ver el video. 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 Una cosa, ¿era necesario en serio el rollito mochilero? ¿Qué crees? No había oído bien, estaba quitando la cea del... No había oído. ¿Era necesario el rollito mochilero en serio? ¿Qué crees? La sal no daña todo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si viene el compañero. Bueno, ¿has dado ya el tour por aquí o...? He estado cuyo ser. He estado bastante bien, la verdad. Vale, excepti, si me oyes... Te vas a reír. Te va a hacer un ping. Vale, no me estoy... Eh... ¿Qué? Vale, vale... Ten cuidado que creo que estás usando la radio. No sé si me entiendes. Vale, pues... Sí, la cosa es que se me había quedado pillado. Ya, ya. Por eso te estoy avisando. ¡Hala! Cájate el oficio, no pasa nada.